Buenos días, mi nombre es Marina Lozano García, soy maestra artesana en cartonería. Tengo 44 años que me enamoré de la cartonería. Les voy a enseñar a hacer alebrijes. Inicio el taller de alebrijes el próximo semestre en Casa de Cultura y vamos a hacer ahorita una estructura de una rana. Entonces vamos a tomar una medida. Tenemos una medida, vamos a tomar otra medida. Una, dos, sí. Y en esta medida vamos a hacer dos. Porque esta va a ser la cabeza de la rana. Sí, ahorcamos. Esto es ahorcar el alambre. Hacemos otra vez la cabeza de la rana para que tenga la boca abierta. Sí, otra vez ahorcamos. Esto donde estoy ahorcando es el cuello, aunque no se le vea la rana. Tomamos otra medida. Esta va a ser la mano de la rana. Miren. Y le vamos a poner sus tres deditos. Uno, dos. El del centro lo vamos a poner un poquito más grande. Y el tercer dedito. Sí, y vamos a torcer el alambre aquí hasta llegar al cuello. Volvemos a llegar al cuello. Aquí vamos a torcer hasta la primera medida que hicimos. Porque esto es el cuerpo. Para darle forma, subimos las patitas así. Y bajamos en el mismo tamaño. Y aquí las vamos a poner. Así acá para que. Ahí está. Para que se siente la rana. La cabeza. Vamos a abrir. Ahí está la cabeza de la rana. Abrimos la otra parte. Y ahí está la parte de arriba y la parte de abajo de la cabeza. Es como vamos a hacer nuestro alebrije. Porque van a decir, pues, ¿dónde está el alebrije? Es una rana. Bueno, aquí le podemos dar todas las formas que queramos. Si queremos que tenga una patita así. Y si queremos que esté paradita en una pata, miren. Nosotros vamos poniendo el papel y nos queda la pieza. Después, ya que tenemos la pieza con papel, ya que alisamos, ya que pusimos gesso, una rana ya con el color, ya con todo el... Esta es una ranita. Es una ranita de la abundancia que está pidiendo que llueva. Ella está con sus manitas orando para que llueva. Porque las ranas necesitan la humedad y todo el mundo. Sí. Tiene aquí sus monedas de abundancia. Ojalá que se animen a participar con nosotros. Es una artesanía hermosa, típica de Celaya. Vamos a estar en Casa de Cultura. Mi nombre es Marina Lozano. Y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.